El rey con sed llegaba pa' llevarse otra casa Y barricas que esperaban otros argentinos Era el comienzo de un mejor camino Y dimos a luz el camino del vino Desde una cruz barata argentino Era la tierra que fueron los mejores bodegas No hay historia que nos vienta De aquí salimos al mundo Una ciencia cierta Y esta monta de la hora A la cruz de la hora Y en este canto viento Mucho olvide tu imobilla Antes que el cemento Nunca olvide tu imobilla Antes que el cemento Nunca olvide tu imobilla